Aguarda Está a punto de meterte Una, dos, tres Ay, no se quedó Otra vez Ahí va nadando Ahí va el barco Pero se va a hundir Se va a hundir No, no se hunde Este barco se volteó Pero no se hunde Sigue nadando Pero no se hunde Las olas están tambaleando ¿Qué más, qué más, qué más? Se está yendo con el agua Y el agua adapta a los peces Y se va a donde fuimos un día A un río más grande Y hasta luego amiguitos Pero hoy este video No se ha acabado Chau!